Bueno, arrancamos con Luis Roberto Guzmán, vestido por Energy, que está con una combinación de un elegante sport, que está muy bien, con corbata y canguro. Seguimos con Pepe, cantante de Panda, vestido por Madero, con un traje a cuadrille, que es lo que se viene esta temporada. Después tenemos a Jonás de Plastilina Mosh, vestido por Genaro Garza, con un look onda arreglado dark, pero de cortociclista. Y por último, Belinda, impresionante, vestida por Barberis, con esas escamas cuadradas, que se vienen también con todo haciendo juego, con los zapatos y unos aretes divinos.